A orillas del río Garcita En la vega del camino Vive en Pedro el campesino Y su nieta Margarita Ella es toda su alegría Su corazón y su sueño En la siembra y el ordeño Que ayuda a todos los días Música 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 Pero fue cruel el destino Y aquella fiebre maldita Marquita la margarita Cierta flor del campesino Noche larga y tenebrosa Noche de amargo despero Llorando le pide al cielo Consuelo para su llosa Ven acá mi margarita Vamos a ver Parece que ya viene el amanecer Música Oye los callos cantar En el facuay Sintiendo que ya viene el amanecer Música Oye las vacas bravar En el corral Sintiendo que ya viene el amanecer Música El cristo fue ella cantó En el meray Sintiendo que ya viene el amanecer Música Música